que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Guillermo Bermúdez, candidato a la alcaldía del municipio de Pamploneta, partido conservador colombiano Bueno, candidato, ¿cómo va esta campaña? Bueno, sí, hace 15 días arrancamos la campaña firme Pues ahorita estamos recorriendo todas las veredas y llegándole a todas las comunidades con nuestro plan de gobierno ¿La comunidad qué le pide, qué le dice? Bueno, Pamploneta ha venido cambiando desde unos años atrás Y ellos siempre me están motivando para que Pamploneta siga creciendo Mi lema es Pamploneta siga construyendo y yo creo que lo estamos haciendo de la mejor manera Bueno, candidato, usted ya fue alcalde, le recibió el actual alcalde ¿Cómo ha seguido esa administración? Bueno, pues yo sinceramente en esta administración pues he visto cosas buenas Pero son cosas que es una administración totalmente aparte que la mía Espero que pues deje un buen trabajo también para que cuando yo vuelva a llegar Tope buenas bases también como yo dejé cuando fui alcalde Tres candidatos con usted, Guillermo ¿Los otros candidatos, propuestas diferentes a las que está presentando Guillermo Bermúdez? Pues de verdad que no conozco el plan de gobierno de ellos Yo solamente me dedico a lo mío Yo sé que con la experiencia que tengo Con la gran gestión que hice la vez pasada Y con lo que he avanzado en esta nueva etapa que llevo Yo sé que me va a ir muy bien ¿El actual gobernador les ha ayudado a Pamploneta? ¿Ha mejorado el entorno del municipio? Sí, el gobernador que está en este momento Yo me he dado cuenta que ha invertido en Pamploneta Y yo sé que ahorita en la nueva administración que voy a estar yo primeramente Dios Con el gobernador conservador yo sé que va a ser mucho mejor todavía para el municipio Bueno Guillermo, a ver, convenza a la gente de Pamploneta ¿Por qué hay que votar por Guillermo Bermúdez? Bueno, yo sé que la gente de Pamploneta va a votar por Guillermo Bermúdez Porque ya conocen quién es Guillermo Bermúdez La confianza que tenemos con todo el campo, con toda la comunidad, con todo el municipio Yo creo que es muy importante Y de verdad que eso, eso me fortalece porque sé que la gente sabe quién es Guillermo Bermúdez Ahora, no podemos dejar por fuera que tiene usted un al fin muy importante de la política El senador Juan Carlos García Gómez Es que eso es lo que yo le he recalcado a la gente Nosotros, nosotros ya hicimos un trabajo Nosotros tenemos senador como el doctor Juan Carlos García Tenemos representantes como el doctor Ciro Rodríguez Y eso es una base muy fundamental para cuando yo llegue a la alcaldía Poder conseguir recursos para nuestro municipio Buscarlo en los ministerios con los proyectos formulados que voy a hacer Y le ha ayudado, ¿no? Hay que hablar que el mismo senador Juan Carlos le ha ayudado a Pamploneta Sí, claro, tanto el senador como el representante ha estado muy presente en Pamploneta Ha ayudado con proyectos y eso es lo que hay que demostrarle a la comunidad Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos